déjala, déjala para que se salga bien déjala tranquila mira como meta con un cama esto es una hijeputa viste en la puerta y aguanta y todo donde vas? lo que pasa es que cuando la grande esta afuera la grande va a ir a matar la pequeña por seguro va a ir a matar claro y le debe tener hasta tremenda roño porque se pone celosa robertica que tu haces ahí? vamos a ver si te metes cuando tú saliste vamos a ver si te metes para allá